A mí, a mí. Sí, estoy ahí viendo los videos. En 2014 estaba viviendo solo, estaba pelado, con muy pocos muebles, y Pato, mi socio, me hizo unos muebles de pallets que quedaron muy lindos de un día para otro. Entonces, al poco tiempo de eso estamos hablando, estaba buscando alguna changuita, aparte del trabajo que tenía. Dije que debería hacer muebles, porque es muy habilidoso y le salía muy bien. Y bueno, me dijo de hacerlo juntos. Y después de algunas charlas empezamos a hablarlo en serio y ahí surgió. Y poco a poco empezamos a hablarlo y empezó a hacerse realidad que íbamos a intentar eso. Y empezamos a pensar cómo arrancar. Entonces, lo primero que hicimos fue Pato diseñó cuatro mesas ratonas y las pusimos en el mercado, o sea, las puse en algún grupo de Facebook, algo en mercado libre, pero todavía muy poco porque todavía no teníamos cuenta. Y lo comunicamos un poco y empezamos a recibir devolución del lado del consumidor. Y así fue como arrancamos. Creo que la gente respeta mucho a los emprendedores y a la gente que se lanza. Entonces, por suerte, nuestra familia y amigos siempre nos bancaron, siempre nos apoyaron. Creo que al principio pensaban que era más una idea que una realidad y poco a poco empezaron a ver que era algo real. O sea, queríamos hacerlo. Pero siempre nos apoyaron y eso fue buenísimo porque el proceso es duro. La verdad es que antes no era tan fanático de los muebles. Esa es la realidad. Pero bueno, de a poco cuando surgió esto empecé a meterme, empecé a investigar y lo que sí empecé a ver es que la casa y la comodidad impactan en la felicidad de la gente. Hay estudios que demuestran eso. Que estar cómodo impactan en la felicidad de las personas. Y bueno, eso sí me interesó y empezamos a meternos y cada vez se hizo más interesante. Cuando fabricás muebles necesitas lugar físico porque los muebles son grandes y también necesitas maquinaria para fabricarlos. Entonces, al momento de empezar nosotros no disponíamos de plata. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo mínimo que necesitamos para empezar a fabricar? Compramos una sierra circular, una lijadora. Para darte una idea, 15 lucas doy. O menos también. Entonces, pero queríamos crecer más rápido que eso. Entonces empezamos a buscar financiación. Así que la forma de crecimiento fue parte de financiación y un mínimo capital propio pero fue realmente muy bajo. Y lo que es lugar de producción, como tampoco disponíamos eso y alquilar un lugar es caro. Lo que hicimos fue fabricar, empezamos fabricando en la casa de Pato, que era un quilombo. La verdad era tremendo porque hacíamos mucho ruido. Pero la familia nos bancó por suerte. Después, cuando se suma Juan, que arrancó un poco después, empezamos también en su casa, en simultáneo. Y después se sumó otro amigo mío y lo mismo. Así que llegamos a punto de que estábamos fabricando en tres casas, cada una equipada con lo mínimo. Y poco a poco, bueno, por suerte fuimos pudiendo equiparnos cada vez más. Los miedos. Creo que lo principal que uno no está acostumbrado a manejar y sí se enfrenta al emprender, es al manejar la incertidumbre. O sea, tenés que decidir sobre muchas áreas en las que no tenés idea y aparte venís acostumbrándonos cuando trabajás para otro a abarcar poco y muy profundo. entonces creo que ese miedo es uno de los más, o sea, de los que más parecientes están. Lo bueno es que te vas acostumbrando a eso y también te acostumbras a apoyarte en las personas que saben de esas áreas para aprender a decidir sobre eso. Entonces, creo que eso es lo principal. Lo más complicado son las finanzas y los números porque los costos se disparan, no puedes trasladar eso a precio, a consumidor, porque la gente no lo paga o no puede pagarlo. Entonces, creo que lo más delicado son las finanzas y también la parte de financiación. Si necesitas caja o financiación, los costos son muy altos y todo es complicado. A ver, creo que separar es muy difícil. Lo busco cada vez más por un tema de salud y también por un tema de vivir, ¿no? Pero es difícil, es una realidad. Es difícil, yo en este momento estoy como tomando las herramientas para separar cada vez más, tipo un teléfono aparte para el laburo y otro, personal y demás, pero bueno, te reconozco que no es nada fácil. Creo que me siento cómodo como líder, sé que tengo un montón que aprender y que mejorar muchísimo, pero bueno, creo que con el tiempo me fui sintiendo cada vez más cómodo y aprendiendo a manejarme en ese rol. Me parece que lo fundamental es ser muy autocrítico y también muy transparente y con buenas intenciones, ¿no? y con eso me parece que la cosa va bien. Dar trabajo me encanta, la verdad es de las cosas que más me gustan de este proyecto, me gustan mucho. Me siento responsable por la comodidad, por la felicidad y por el trabajo de los chicos, o sea, de parte de eso, obviamente porque el trabajo es una parte de la vida nada más, pero me siento responsable y realmente hacemos todos los esfuerzos para que cada uno esté cada vez mejor, para que estén cada vez más cómodos, para que tengan un sueldo también cada vez mejor. Así que me gusta mucho, es una de las cosas que más me gustan. ¡Gracias!